El sábado 27 de octubre, 102 personas fueron detenidas tras la violencia desatada en el desalojo de la parada. Hoy, casi cinco meses después, 30 de ellos abandonaron el penal del Urigancho, luego de que la tercera sala penal para reos en cárcel ordenara su libertad bajo comparecencia, por no hallársele pruebas en su contra. El primero en salir fue el joven Óscar Vargas. Sí, de casi cinco meses, señorita, Óscar Vargas, Óscar Benito Vargas Coscano, injustamente, mi hijo. Yo fui a cuidar a mi padre. ¡Gracias, Dios! ¡Que eres grande! Es mi cuñado, mi cuñado. Jesús Camilo, de 27 años, se unió en un abrazo con su madre, Delia. Aquel sábado lo arrestaron cuando vendía periódicos en su puesto. Estaba recogiendo en mi puesto, entre el contingente pasó y empezó a levantar a cualquiera. Su único deseo es abrazar a su hija de un mes de nacida, a quien recién conocerá. Sí, dejó a mi señora gestando en cinco meses. ¿Cómo se llama ella? Leslie Villegas. Leslie Villegas. Está ahí en la casa esperándome, ya estoy ahí llegando ya. Sin embargo, la felicidad fue ajena a esta pareja, que desde Piura llegó para recibir a su hijo, pero no figuraba en la lista. Hoy día salen 30, pero mi hijo no sale y estoy pidiendo justicia, que por favor. No registran 30. ¿Qué edad tiene? 23 años tiene mi hijo. Richard Manuel, Richard Manuel Vilci Valverde, sí. Esta señora denunció que su familiar era retenido por funcionarios corruptos. Porque dice que no tienen plata para pagar adentro, que están pidiendo 50 soles. ¿Les están pidiendo 50 soles? Les están pidiendo 50 soles. ¿Qué les están pidiendo? Adentro, los policías. Lentamente, uno a uno, los 30 hombres dejaron las rejas por la libertad.